Subir la ventana Sentir el aire queda fuerte en la piel Las malas palabras, prefiero no acordarme de eso esta vez Examinarlo estaba en mis planes, lo juro hace bien Y contemplar, volar en mi nave Subir y caer Qué bueno encontrarla Tantas miradas que no quedan atrás Caminos no acaban Algunos cortos muy en costo Examinar no estaba en mis planes Lo juro hace bien Y contemplar, volar en mi nave Y alucinando en este viaje El vuelo está encantado esta noche Y alucinando en la ciudad La luna está cambiando colores Imagíname Soñando Y me despiertan Atado a tu piel Atado a tu piel Atado a tu piel Má Y las paredes están locas Examinar no estaba en mis planes Lo juro hace bien Y contemplar, volar en mi nave Subir y caer Subir y caer Y alucinando en este viaje El vuelo está encantado esta noche Y alucinando en la ciudad Y alucinando en la ciudad La luna está cambiando colores Imagíname Soñando Y me despiertan Atado a tu piel Atado a tu piel ¡Suscríbete al canal! 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 que fue muy lindo y bueno lo que viene ahora también que está re interesante pero eso falta todavía es harto trabajo lo que hemos tenido hartas horas de ensayo yo creo que el soporte de el soporte que tenemos en la amistad y en la confianza que nos podemos tener ha ayudado mucho eso porque claro podemos mezclar diferentes cosas de estar tocando juntos estar tocando con amigos haciendo música pero igual es una pega en cierta medida entonces igual nos tenemos que exigir cuando tenemos que ser pesados igual no somos pesados casi nos decimos oye estáis aquí mal tenéis que repasar esto y básicamente eso este último año que igual medio pandemia medio que estamos para allá para acá mucho ensayo muchas horas de ensayo mucho encierro y harto mejorando la técnica mejorando todo lo que teníamos para poder lograr el sonido que queríamos y en eso estamos en realidad gracias a eso es que como dice Max que ahora queremos empezar un proceso creativo también a raíz de lo mismo que ya hemos logrado porque sentimos que tenemos un poco de sonoridad y eso es lo que queremos seguir trabajando tenemos nuestro primer disco que lanzamos el 2018 que es planetarios perdón no vamos más allá vamos más allá estamos más allá en spotify y planetarios que es nuestro segundo y actual actual último lanzamiento así que ahí lo pueden encontrar en spotify en alta calidad no no en alta siempre la baja siempre la baja siempre la baja en spotify bueno en youtube también en youtube igual hay este material hay algunas sesiones igual que se han subido algunas tocaras en vivo algunos clips igual de los sencillos que hemos lanzado si los clips que están entretenidos igual exacto toda la información siempre está en nuestras redes sociales mira la verdad es que el anhelo principal es mantenernos siempre unidos o sea que esto perdure así que más allá de lo que puede ser la banda somos un grupo de amigos y transformamos esto en una familia entonces lo principal es mantenernos unidos trabajar juntos y seguir avanzando producir producir fue una de las cosas que entendimos en realidad con el proceso de pandemia como mencionó Teto porque en el fondo descubrimos que no podemos parar o sea nada nos puede detener o sea si bien en este caso hubo una pandemia mutante que fue ha sido hasta el día de hoy complicada y la opción era sencilla o sea podíamos haber parado podríamos haber cada uno estar en su casa y haber esperado con calma pero no era lo que queríamos no era no estaban los planes de nadie yo creo una pandemia claramente el de nosotros no teníamos muchas cosas que hacer teníamos unas salidas a tocar fuera había mucho material y muchas cosas que queríamos hacer el disco Planetarios era un disco que se lanzaba cuando casi inició la pandemia tuvimos que retrasar muchas cosas pero nos sirvió para entender de lo que nosotros queremos es seguir produciendo seguir tocando y seguir mostrando nuestra música entonces al fin y al cabo fue un laboratorio todo este tiempo de encierro en donde entendimos los puntos claves en realidad a lo que viene y los avances igual obviamente esto no es solamente un trabajo de nosotros tenemos un equipo igual que está atrás con nosotros que hace que todo sea obviamente más fácil y más bonito y sea mejor o sea tenga una calidad alta y eso agradecer igual si el invierno está en este minuto hay muchas personas que están en el apoyo que es carloco que es tonchi que está el jose está el sea hay muchas personas que han estado trabajando en conjunto y eso nos da mucha totalmente eso seguridad aguante pueden encontrar en varias plataformas ahí abajo van a aparecer estamos en instagram como la plataforma principal como Neptuno Banda también en facebook como Neptuno Banda y en spotify como también en toda en realidad como Neptuno Banda youtube igual ahí pueden encontrar nuestro videoclip igual que hemos trabajado bastante en eso y eso donde en realidad donde pongan Neptuno Banda va a aparecer algo en spotify estamos como Neptuno así que ahí nos tienen que seguir y estamos constantemente subiendo material y pronto se vienen fechitas para no decir cositas fechitas o hay hartas cositas igual que se vienen que atento siempre a las redes sociales básicamente ahí tenemos siempre todo voy en el camino cae la lluvia fina enciendo las luces veo que no hay salida y es el universo y puede que me esté perdiendo y es el universo y puede que me esté perdiendo y es el universo y puede que me esté perdiendo pero los pájaros cantan para que siga lloviendo trato de esquivar los caracoles la rueda va tan rápida que a veces no hay opciones recadido soy en los intentos camino respaloso no me asusta ni un momento no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video